Ha llegado el momento estelar de la noche, seguro les va a encantar, se los prometo, porque por primera vez en televisión se unirán en un mismo escenario el talento, el sentimiento y la magistral voz de dos artistas que por cierto quiero y admiro muchísimo. Los invito a disfrutar de un tema por demás célebre, clásico y bueno, para cortarse las venas con un tamal de dulce. Me refiero a Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera Maldita Primavera Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Si de repente me despido de ti que has ido, siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera y aunque lo quiera, sin que lo pienso en ti. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. Maldita Primavera en la voz de Yuri y Yuridia. No, 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 no. Dios, Dios, Dios mío, Dios mío, qué talento, qué voces, de verdad, felicidades, un fuerte aplauso, por favor, qué talento, qué voces, qué manera de despedir, y yo encantado, mi Yuri. Gracias, mi amor, gracias, tocayita. Qué barbaridad, qué sorpresa, no te vayas, vente, despide el programa con nosotros, Yuri, vente. La musa del premio hoy es un símbolo del esfuerzo de miles de personas que trabajamos en este medio, Yuri. Así es, la Academia Nacional de la Música agradece a todos los que hicieron posible este gran evento. Felicidades a todos los ganadores, a ustedes por estar aquí, y a los que nos hicieron el honor de recibirnos en sus casas. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo año. Buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, Yuri.